Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró en las esquinas de calle Independencia Senador Pérez, en nuestra ciudad capital. Un automóvil marca Toyota, chapa patente ONR799, colisionó con una camioneta, chapa patente de PZ002. Las circunstancias de este accidente están siendo investigadas por la policía de la provincia, que inmediatamente llegó al lugar y conjuntamente con personal de tránsito procedieron a cortar justamente el ingreso de todo tipo de automóvil para tratar de verificar este accidente que resultó con una persona lesionada, el conductor de la camioneta que fue trasladado por personal del SAME hacia el hospital Pablo Soria. Las circunstancias, como decimos, todavía están siendo investigadas, pero por lo pronto en este accidente los ocupantes, una sola persona, el conductor o la conductora en este caso del auto no ha resultado con lesiones. ¿Qué pasó, señora? No, yo venía normalmente, pero él pasó muy lento y yo miré para dónde, para el lado que, miré para allá y ya lo tenía encima. Ajá. ¿Y chocó en la parte del costado de la camioneta? No, no, no sé qué le pasó a ella. Ajá. ¿Usted viajaba sola, señora? Sí, sí, yo manejo todos los días de mi vida. Claro. ¿Sufrió algún tipo de daño físico? No, no. ¿Algún golpe? Sí, sí, yo creo que yo me he hecho un tipo de daño físico, pero no te sabría dar más datos porque yo acabo de llegar. ¿Una maniobra brusca parece que hizo que iba a llegar a la pared? Sí, lo toca en la parte de atrás de la camioneta, entonces parece que se le fue de control la camioneta porque el impacto fue fuerte. ¿Subía por independencia? No sabría decirte si subía por independencia, al parecer sí, por cómo están los autos. ¿Viajabas solo? Con mi hermana, pero no te puedo dar más datos porque yo acabo de llegar, como te digo, y no sabría darte más datos. ¿Cómo le impactaste a tu hermana? Ella está bien, al parecer mi padre fue el que recibió la mayor parte del golpe, y bueno, no sabría darte más datos, como te digo, recién se lo acabo de llevar mi padre al hospital, y los policías son los que tienen más información para brindarle a ustedes.